¡Saludos! Aquí arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. Con todos ustedes estaremos Lama y González. Espero que no se aburran mucho con nosotros. Hoy veremos al Elche. Él se verá las caras con el Almería. Estoy deseando, Manolo, que empiece el partido. Algo me dice que vamos a disfrutar de lo lindo. ¡Vidas con el 22 Mójica! ¡Con el 11, Pepe Morente! ¡Con el 2, Mumbaú! ¡Con el 16, Fidel Chávez! Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local. A veces lo mejor es simplificar. Y eso es lo que ha hecho este entrenador. Hoy ha apostado por un 4-4-2 sin artificios, con las dos líneas de 4 y los dos atacantes. En cuanto al equipo visitante, este será su 11. Viendo el dibujo, podría decirse que han decidido optar por un 4-5-1, aunque dos mediocampistas van a jugar muy cerquita del delantero, probablemente como mediocentros ofensivos. Les recuerdo que estamos en directo en FIFA. El bueno, el de verdad, el único, el inconfundible. Paco González y Manolo Lama. Y el de todos los jugadores. Que nadie se confunda, ¿verdad, Paquito? Eso es, Manolo, en FIFA. Que no se confundan. El que nos gusta a todos. Que nadie se vaya a hacer cosas raras por ahí. Que luego pasa lo que pasa. ¡El reloj se pone en marcha! ¡Pasa la zona de peligro! Balón dividido y en tierra de nadie. ¡Bollé! ¡Gerard! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Pierden la bola. Si es que siempre que abro esta boquita, me llaman bocaza. ¡Robertoner! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Portillo! ¡Pase peligroso! ¡Esa jugada podría llevar peligro! ¡All-goal-goal-marca sin oposición! El arquero debió ver algo que nadie más vio. Porque no me explico cómo ha dejado la portería desprotegida de esa manera. ¡All-goal-marca! 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 ¡Es que está aquí la vuelta al caló! ¡Recuerda 1-0! ¡Roto! ¡Palacio! ¡Omar Mascarell! ¡Vigas! ¡Gerard! ¡Fidel! ¡Omar Mascarell! ¡Boyer! ¡La defensa ha estado muy bien interceptando el pase! ¡Que tiemble la portería! ¡Peremilla! ¡Qué buena intervención defensiva la jugada! ¡Llevaba mucho peligro! ¡Robertonen! ¡Portillo! ¡Pierde la posesión! ¡Y el balón queda suelto! ¡Quiere hacer daño ahí! ¡Pierden la posesión y jugará el rival! ¡Portillo! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡La retrasa ahora! ¡Chuta ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pierden! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco! Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Aquí volvemos a ver el gol que llega gracias a ese buen balón atrás. Y el balón se ha apretado bien, ¿eh? Pero supo aguantar la presión y acabó marcando. La bola vuelve a Rodario, ventaja en ya, por 2 a 0. ¡Rocco! ¡Gerard! ¡Vigas! ¡Omar Mascarell! Así se corta una jugada. Se ha lanzado el solitario y de momento está imparable. Robert Tone. La va a enchufar. Puede marcar. Y el portero la metiera sin problema. Balón muy flojito para el portero, Manolo. Van a tener que esforzarse más. Esas ocasiones truncadas. Atento que marcan. Se creía que iba a marcar, pero hoy estaba la defensa. Avanza con el balón. Pero no. El equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Sus compañeros le apoyan. Ese corte ha salvado al equipo. Omar Mascarell. El cuero se acerca en zona peligrosa. El árbitro no pita nada. La entrada ha sido correcta. Ortillo. Ortillo. Gerard. No duda un instante. Nos vamos al descanso, minutos de refresco Para futbolistas y aficionados Hoy nos tienen encantados la verdad Están dando vida al encuentro Si Manolo, hoy puede apuntarse el mérito de haber tirado del carro ofensivo del equipo No le ha faltado posesión, velocidad ni acierto en los pases Me da que sin él no se habría llegado al área igual El reloj se pone en marcha Esa jugada podría llevar peligro All goal, goal, marca sin apuntación La retrasa ahora Chuta ahí Gol, 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 gol Pues con este gol la ventaja le ha ampliado los goles Aquí vamos con la segunda parte Pues dale, dale Omar Mascarell ¡Gerard! Aseguran los pases hasta encontrar el hueco Pasó el peligro preparado El portero para sacar Hoy tenía la cabeza en otra parte Paco, no ha dado ni una Sí, Manolo, muy pobre de cara al gol No sé si es que la defensa rival juega con barras de kriptonita escondidas en los pantalones Pero están consiguiendo desactivar todas sus acciones con una facilidad pasmosa Magnífico aguantando la presión y escondiendo en el fénico Se escapa por el fondo, saque de meta Conex 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 Robert Tone Pase en peligroso Es ahora o nunca Ese balón no llega a su destino Los locales son dueños del balón Pero no vemos que pongan en apeto alguna de equipo rival Que sigue arriba en el electrónico a pesar de todo Pase con mucho peligro Prefiere retrasar Balón perdido Ataca el rival Robert Tone Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria La presión surta efecto y el balón se les va afuera Hay gente Ruiz calentando la banda El entrenador cree que necesita frescura para remontar el partido Gracias Antoñito Mójica Vigas Gerard Omar Mascarel Atención que su posición empieza a ser peligrosa El balón cambia de dueño Quiere quitar el cuero Eguaras Eguaras Que intercepción también medida Mójica Fidel Nadie le corta el paso en ese costado Un balón a la zona de peligro Mascarel Gol, 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 gol Ojo que se ponen a uno el empate con este gol que acaban de anotar Tanto tiempo en el área y la cosa tenía que acabar tarde o temprano Y él se encargó de que acabaran gol Eso sí, la defensa va a tener que hacérselo mirar Intenta mantener el balón en su poder Eguaras Ortillo Robert Tone Está en una situación de crear peligro Cuidavito que viene desde la banda Providencial recuperando la pelota en el área Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Se lo está pensando demasiado Si lo mete en pata Entrada providencial que acaba con el peligro Ortillo Iguaras Cortillo Ese corte ha salvado al equipo Mójica Gerard Ponce Ojito que puede tener la última para empatar El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio ¡Qué gran visión de juego! Gol, gol, gol Empate en streaming Con este gol Volvemos a ver ese tanto La ocasión se ha gestado a base de pases Y es verdad que parecía que iba a fallar Pero mira, al final se la coló Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Es el cuarto chicharro del partido No nos estamos aburriendo 2-2 en el marcador Igualas Hay empate pero no se conforma Se ve claramente que van a por la victoria La afición ruge con esta recuperación de balón Quieren un gol sea como sea Gerard Es una buena oportunidad para centrar Si están acertados en este córner Se pueden poner por delante en el marcador Un córner de Manuel Se acaba el peligro de ese córner Pase con mucho peligro El balón les dura poco Acabaron los 90 minutos Y tenemos Tablas El reloj se pone en marcha Esa jugada podría llevar peligro Gol, 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 marca, sino posición La retrasa ahora Chuta ahí Gol, 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 gol Pues con este gol la ventaja le ha ampliado goles O en balón a la zona de peligro Mascaret Gol, 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 gol Ojo que se ponen a uno El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio Gol, 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 empate en extremis Gol, 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 gol